Hablemos de motores Graevin Núñez, piloto del 65 Igual que mi hermano también que es piloto Fue el que corrió ahorita el primer hit De la 4 cilindros Un poquito cerca de como sintieron la pista Como sintieron los competidores Como sintió el vehículo que tuvo algún problemita Aparentemente en la segunda vuelta El motor no quiso dar más Y aparentemente se trabó Pero por lo que se ve la pista Es del autocross viejo Donde las pistas son trabadas Y hay barro de verdad y ya no valen los carros rápidos Un poquito así ¿Cuánto le dedicaron al carro? ¿Qué se siente con esta situación? Pues un poco Frustrado Porque correr el segundo hit ya me tocaba a mi Pero son cosas que pasan Uno puede poner a punto un carro siempre Y otras cosas en la pista Y por más que se vayan a probar antes Que fue lo que hicimos y todo El carro respondió bien pero ya aquí lo trajimos Y es otra cosa ¿Hace cuánto tiempo están ustedes en el autocross? Llevamos cinco años Y ese carro Bueno el año pasado la verdad no nos dio ningún solo fallo así De motor Fueron nueve hit Corridos contando la libre O sea fueron más o menos un total de 90 Y resto de vueltas el año pasado Donde no falló el carro Y lastimosamente viene aquí la primera fecha La segunda vuelta nos falla La pista está interesante Si es un bonito recorrido El trazado es perfecto para el autocross Buenas curvas Está bien ancha Y hay buenos pegaderos la verdad Donde hay que utilizar un poquito la estrategia Para saber por donde pasar Para afilar las baterías para Pérez Si ponerle para Pérez Para ir a apuntar a Pérez Si yo lo permito Gracias Hablemos de motores